Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Primeras bajas para el otro torneo, los 5 futbolistas menos considerados por Renato Paiva. El estratega portugués cuenta con un limitado manojo de 14 o 15 futbolistas, entre los que va rotando entre titulares y suplentes. Sin embargo, hay otra porción del equipo que prácticamente no es considerada por el director técnico, o al menos casi no ha sido usada en lo que va del semestre. Dentro de la plantilla de los Diablos Rojos son 5 los jugadores marginados o menos utilizados que han sido parte habitual de las nóminas, pero luego no han tenido minutos o han contado con escasa participación, tanto por Liga MX como por Conca Champions. La más llamativa quizá es la de Francisco Tony Figueroa, uno de los fichajes realizados por la directiva en la ventana de transferencias de invierno, que no es ficha usual de recambio, solo fue titular un encuentro y fue utilizado en total solo 3 veces. Otra de las situaciones más destacadas es la de Jesús Piñuelas, quien lleva menos de un año en el club, ya que arribó a mediados del 2023 y también lleva solo 3 participaciones con solo una como titular. El tercer caso es el de Mauricio Isais, que también llegó a la institución antes de la apertura 2023, como Piñuelas, pero quedó sentenciado tras la eliminación en Conca Champions, encuentro donde marcó pero fue expulsado. Además se presenta el caso particular de Adrián Mora, surgido en las divisiones juveniles del Toluca y de paso por Rayados y Juárez, que al inicio del clausura 2024 había sido utilizado en un par de ocasiones, y luego quedó marginado hasta reaparecer en el último encuentro ante Pumas, donde ingresó sobre el final. El último de los mencionados es Luis García, pero su situación remite más a la lógica. Para Renato Paiva el guardameta titular es Thiago Volpi, por lo que mientras que el brasileño esté apto para jugar, lo hará él. Por otro lado, entre los mejores, Toluca accedió al top 10 del ranking CONCACAF de clubes. El sensacional presente del Deportivo Toluca llegó no solo con la premiación del tercer puesto del clausura 2024, sino también con una condecoración más concreta y que le da valor al momento del equipo y prestigio adicional a la institución. Es que en las últimas horas Toluca fue incluido en el top 10 del ranking de clubes de la CONCACAF, lo cual manifiesta expresamente que el conjunto escarlata se ubica entre los 10 mejores equipos de Norte y Centroamérica. En este flamante listado, los Diablos Rojos se ubicaron en la novena posición, con 1.199 de promedio de puntos, con solo otros ocho equipos por delante, escalando cuatro lugares respecto a la pasada actualización. Este ranking se calcula no solo en base al desempeño de los clubes en competencias CONCACAF o copas que clasifican a competencias CONCACAF, sino que además toma en cuenta las actuaciones por torneos domésticos, en el caso de Toluca por Liga MX, lo cual lo favoreció en gran medida. De los ocho equipos que adelantan a los dirigidos por Renato Pueva en la tabla, seis son mexicanos, Rayados, América, Tigres, Pachuca, León y Chivas. Completan el ranking tres clubes de la mayor league soccer de los Estados Unidos. Por último, en Brasil no lo pueden creer, Volpi es goleador de Toluca y así reaccionaron. Diago Volpi convirtió a uno de los tantos de la victoria del Toluca por 3-0 ante Pumas en el estadio Nemesio X y de esta manera se transformó en el máximo goleador de los Diablos Rojos en lo que va del presente clausura 2024. El guardameta lleva cuatro anotaciones en las 12 jornadas que se han disputado en este certamen de la Liga MX, todas marcando desde los 12 pasos y marcha primero en la lista de artilleros del Toluca, seguido por Alexis Vega con tres goles. Dada esta situación y luego de un posteo de la base de datos of a score, en redes sociales, los fanáticos de fútbol de Brasil, país natal de Volpi, se mostraron muy sorprendidos por los números del guardameta en su faceta ofensiva. Comentarios como, lo tuve que leer cinco o seis veces para saber si lo leí bien, debe ser el equipo que más penales le cobran. En un equipo donde el arquero es el máximo goleador, hay un problema. Y buenos números por un delantero, poblaron las respuestas de la publicación, atónitos ante semejante estadística. Por otra parte, hubo un derdito para un conocido de la casa en los Diablos Rojos. Tiene más goles en Toluca que Pedro Raúl y hasta Volpi logró ser máximo goleador de México y Pedro Raúl no. Apuntaron los simpatizantes brasileños en referencia al delantero que en el último mercado Toluca vendió al Corinthians.